Hola, ha llegado la nueva moda de hacer cosas con cuentas de tubitos, en este video te enseño cómo hice esta mariposa. Estas cuentas de tubitos solo las encuentras en Fantasías Miguel, así como los demás materiales. Primero, vierte las cuentas en algún recipiente para que puedas trabajar más cómoda. Saca las partes que componen el kit, trae un molde con un corazón, una plantilla con la mariposa y un papel especial que vamos a utilizar más adelante. Coloca el molde encima de la figura de la mariposa. Fíjate cómo indican los colores que vamos a poner. Toman los tubitos con las pinzas y acomódalos en el lugar que te indica según su color. Una vez que hayas colocado todas las cuentas de tubito, según su color, vamos a poner el papel que viene en el kit encima de las cuentas. Ahora, vamos a pasar una plancha unos 20 segundos. De esta forma las cuentas quedarán pegadas. Separa el patrón de los demás y retira también el molde y el papel. Solo quédate con las cuentas. Pon el papel del otro lado de la mariposa y vuelve a pasar la plancha. Ya quedaron unidas las cuentas de los dos lados. Toma una argolla y pásala por una cuenta en la esquina de la mariposa. Inserta otra argolla en la cuenta de madera y ahora solamente une las dos argollas. Por último, pon una argolla en el aro de llavero y une esta con la cuenta de madera. Ya quedó tu llavero de mariposa con cuentas de tubitos. Con estos tubitos puedes realizar miles de ideas como estas, llaveros con el motivo que más te guste, letras, animalitos y muchas figuritas. También puedes decorar otros objetos como estos. Prendedores, collares, diademas y aretes. Decorar tus cuadernos y hasta hacer bonitos cuadros para decorar tu cuarto. Y ahí llegó la nueva moda de las cuentas de tubitos. Compra tus materiales en las tiendas de Fantasías Miguel. Hay sucursales en México DF, Estado de México, Guadalajara, León Guanajuato, Monterrey, Puebla, Querétaro y Mérida.